Caminando Caminando encontré un paraguas de papel Era de hermoso color, mas sin darle importancia lo tiré Luego vi que el cielo ya se nublaba mas y mas Hasta que no pudo aguantar y entonces comenzó a llorar Sintió una gran tristeza por aquel paraguas Que en el camino abandoné Mas yo al ver su llanto comencé a correr En busca del paraguas de papel Música Luego vi que el cielo ya se nublaba mas y mas Hasta que no pudo aguantar y entonces comenzó a llorar Sintió una gran tristeza por aquel paraguas Música En el camino abandoné Música Mas yo al ver su llanto comencé a correr En busca del paraguas de papel Música